¿Qué onda mi gente youtuber? Aquí su compa el TumTum de nuevo Ahora trayéndoles Minecraft, el video del miércoles señores Esto va a ser una vez a la semana, no estoy seguro cuantas veces se lo va a ir a subir So, y les quiero enseñar los avances que he hecho en mi mundo Y espero, y les guste, ahorita es de noche, vamos a dormir TumTum, vamos a dormir Y como pueden ver, ya creé mi farma, mi esta madre de trigo Mi granja, no sé cómo se llame Granja, si es una granja de trigo Y miren señores, ya tengo mi granjita con un montón de borregos Y unos borreguitos negros y blancos y un montón de cosas Ahí tengo varios Y aquí como pueden ver, le hice un letrerito Aquí que dice, a ver, lana Y ahí tengo lana adentro Acuérdense pinches borregos Ahí se fue a pinches gallinas Pinches gallinas me quedan gordas, que nada más están brinqui, brinqui Ahí ando agarrándole los Ahora sí, sin albur, le ando agarrando los huevos a las gallinas Me voy a comer un pollito rostizado Ok, pollito rostizado Vale, quítate pinche gallina Y aquí como pueden ver, huevos de gallina Ahí tengo plumas Pollitos y huevos Y ahí hay varias gallinas Andan medias cachondas Quítate 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 gallina Quítate pinche enano Aquí abro, quita Hija de tu pinche madre Ahorita vas a ver culera Órale Aquí te sale Ah, tú también pinche enano Culero Pues sí mi gente Es lo que les quería enseñar al avance Tengo una granjita Con Con borregos Pollos Y miren Aquí está la granja de los marranitos Uy, uy, uy Órale pinches marranos Allá tengo un baúl Con un montón de De chuletitas de puerco Las estoy guardando Y Tengo este pinche corral vacío Para mis vacas Que no encuentro Ni una puta vaca No sé No sé dónde encontrarlas Ah, díganme Cómo la encuentro Cómo la busco Qué pedo Aquí tengo una cajita De crafteo Y aquí tengo Esta Este baúl Es especialmente para el trigo Semillas Y las El trigo Que ahorita vamos a Fermentar aquí Aquí tengo otro baúl Con piedra Y vidrio Y aquí tengo otra cajita De crafteo Y miren Herramientas Tengo un baúl lleno De puras herramientas Señores Palas Picos Esa para Sadonear No sé cómo se diga Hachas Y unas espaditas Aquí tengo un Pinche Estufa Y aquí tengo un baúl Para la caña De azúcar Señores Tengo poquitas Aquí como pueden ver Sembré Un montón De De cañitas De azúcar Tal vez no la sé Como dice Tal vez no la sé Orden Ordeñado O como se diga Pero ahorita Los voy a Ahorita lo voy a hacer En vivo Y en directo Vamos a cortar Todo lo que encontremos Y aquí Sembré unos Árboles Pero No sé qué pedo Nomás creció uno Y los sembré Todos al mismo tiempo No sé por qué No quiera crecer Ahí déjenme en la cajita De comentarios Qué pedo Por qué no crecen Están muy cerca O qué pedo La mera verdad no sé Echen una manita Ahí les puse agua Alrededor Por cualquier cosa Y esta madre Supuestamente Era para que aparecieran Animales ahí En la noche Pero no va a aparecer Ningún Puto animal So Díganme Cómo lo puedo Porque no encuentro Ninguna vaca Señores Ya busqué Todo alrededor A todos lados Lo único que he encontrado Son vacas Vacas Pendejo Que soy Lo único que he encontrado Son marranos Pollos Lobos Y Los puercos Las vacas No he visto Ni una puta vaca En todo el pinche juego Que llevo jugando Los pinches Cinco o seis días So Me dije Estaba yo checando En la internet Que hiciera yo un hoyo Y le pusiera Unas chingaderas ahí Y iban a aparecer Todos los animales Pero puta Llevo como Tres días jugando Y la puta Más no aparece Pero ni un pinche pollo Y otra Quiero Ahorita Quiero ir a Este Arrancar Todo esto Quiero hacer Más grande Este hueco Para ir Para quitar Toda esta montaña Y A ver Que pasa También Les quería enseñar Mi Granero Donde Donde tengo Mis Mis gallinas O como se diga Le puse florecitas Y No se que es Amarillo O sea Aquí le puse Gallinero Pero más bien Es una Una Ahí tengo Como pueden ver En mi chingadera Tengo un huevo Solamente O sea Aquí me agacho Y aquí Tengo un montón De huevos Miren Es como Una granja De huevos Vamos a ver Cuantos huevos Me da ahorita En total A ver Uh Me dio seis Uh Un montón No mames So aquí estoy Colectando pollos Ya cuando tenga Uno Ahí cada vez Voy haciendo más pollos Ya cuando tenga Muchos más Voy a empezar a matar Para agarrar Carne de pollo Pero a mi me gusta Estar colectando Los huevos Aquí para Eso lo chequee De un compa Ahí En la internet Que me enseñó A hacer toda esta madre Y Ahí es donde Colecciono Todos mis huevos Quiero hacer un pastel Señores Miren Ya tengo un compás Que me enseñaron Como hacerlo También Si me pueden decir El nombre De la De la De la página Donde puedo Yo encontrar Eso que me dijeron De wiki No sé Qué chingados Si me pueden ayudar ¿Cómo se llama? Aquí vamos a Ordenar A Farmentar Toda mi granja Aquí vamos a ver Tulu Tulu Muerte Muerte Ok Aquí vamos a hacer esto Clicks Ole A cosechar Andenle A cosechar O como se diga Chinga Soy naco Y no sé Díganme Qué piensan Del avance Que llevo Señores De mi De mi De mi pobre mundo De Minecraft Mi humilde mundo Aquí hice uno Hice dos Exactamente Aquí vamos a seguir Órale 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 Más trigo Más trigo Más trigo Más trigo Trigo Semillas Trigo Semillas Trigo Semillas Trigo Semillas Pues sí señores Qué piensan Miren Hasta me trae Todo aquí A donde estoy yo Hasta huevón soy Y me trae Todo Vamos a buscar Alrededor A ver si no hay Más cosas Órale Órale Aquí hay más Uhú Miren Aquí hay otros Dos Órale Qué les gustaría Que hiciera Señores Díganme Qué pedo Con aquel Pinche árbol Y sembró Un chingo De árboles Y no 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 parece Nada Díganme En la cajita De comentarios Qué estoy haciendo Mal Ok Vamos a fermentar La otra Granjita Que tenemos Aquí Órale Uy Órale Perdón 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 Órale Órale Y díganme Si les está Gustando Los videos De minecraft Señores La mera verdad La mera verdad Siento que me estoy Copiando De hecho Me estoy copiando Pero Si les gusta Lo voy a hacer Lo que digan Ahí en los comentarios Díganme Qué piensan De la pinche Esa Granja O no sé Cómo le quieran Decir De huevos No sé Cómo se le diga Tengo un montón De madera También estoy Proleccionando Madera Aquí Vamos a seguir A leerle Trigo 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 A ver Vamos a esperar Ok También quería Yo saber Señores Cómo Se hace Dónde Puedo Agarrar Las Las ¿Cómo se llaman? Las semillas Para hacer Este Melones Me gustaría Hacer una Granjita De melones Si alguien Me puede Explicar Dónde Las puedo Agarrar O cómo Las puedo Conseguir Ya conseguí Semillas Para Para La De calabaza Ahora me faltan Las de sandía Pero No sé Cómo Conseguirlas Estoy Medio Pollo Si alguien Me puede Echar la mano En la cajita De comentarios Dónde las puedo Conseguir O qué Pedo Y Este No sé Cuánto Se voy 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 A terminar De De agarrar Todo De mi Granja Y Vamos a Ir A un lugar Donde encontré Un chingo Es una cueva Más bien Donde encontré Un chingo De minerales Señores Un chingo Y quiero Que miren Ahorita O sea Ahorita Vamos a cortar Toda la caña De azúcar Que tenemos Aquí Cañita 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 Ya se va a hacer De noche Vamos 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 Caña 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 Oh ya se me llenó Esta madre Por eso No agarró Vamos Ok Vamos a guardar Nuestro trigo Semillas 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 Y trigo Ok Ya se está Haciendo De noche Para evitar Problemas No Miren Que hay otra Semillita Para evitar Problemas Vamos a ir A doble Oh miren Miren Un letrerito Que dice Bienvenido M.I.M. Tum Tum Casa Vamos a echar La huevo Un rato Para que salga De día Acúrate No duermas Mucho Pinche Tum Tum Huevón Ok Que onda Marronitos Orale Puto Orale Ok Nos quedamos En lo de la caña De azúcar Vamos a Vamos a cortar Toda la cañita De azúcar Vamos a recoger Primero Toda esta Toda nuestra caña Toda nuestra caña No le Caña 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 Ya se me volvió a llenar Esta madre Pero Aquí tenemos esto Vamos a volver Toda nuestra caña Clip Vamos 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 Quiero más caña De azúcar Para otro Para otro video Que haga yo de Minecraft Señores Les voy a enseñar Les voy a enseñar Quiero que me enseñen A hacer este Pasteles Si alguien me puede Decir la receta Yo sé que se lleva Azúcar Que más Azúcar Leche Y Que más Algo más lleva Pero no recuerdo bien Déjenme me acuerdo Pero me gustaría hacer un pastel Huevos Oh y huevos Exactamente Gracias 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 Aquí tengo A mi camarada En Guayengos Antrax Que me está Ayudando Por cualquier cosa Que se me olvide Ok Vamos a agarrar Toda nuestra cañita Uh Que cabrón Agarrar toda nuestra caña Y listo Ahorita no la vamos a sembrar Para que no se haga muy largo El video Aquí vamos a guardar Toda nuestra caña Que tenemos Caña Y nos vamos a llevar Nuestro Ah chingados No tengo picos de Puta madre Ok Vamos a hacer uno De Iron Para que Vayamos al lugar Que les dije Y les voy Ok Díganme Que pedo De esta Pinche Spawn Para que salgan Los pinches animales Está mal Está bien O soy un pendejo Por Perdón Por andar buscando En internet Que pedo Con estos pinches Árboles Ya llevan Tres días De Minecraft Y nada más Ha crecido uno No sé No sé No sé No sé qué pinche Pedo Y si alguien Me puede decir Donde puedo encontrar Vacas Ya busqué Por todos Putos lados Y no encuentro Marranos Tengo hasta la chingada No mames Pero vamos A lo principal Señores A buscar Ok Vamos Vamos a la casita Vamos para Para el sótano Vamos 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 Si se recuerdan Aquí tengo mi baúl Con mis cositas Pura piedra Tengo otro baúl Con pendejada y media Huesos Y Tierra Redstone Esa madre azul Otro baúl Con piedra Se acuerdan Que fuimos Para aquel lado Ahora vamos a ir Para este lado A la derecha Donde encontré Todo mi desmadre Aquí Vamos a bajar Ojalá No aparezcan Pendejadas Porque La otra vez Me exponio Una araña Con unos Güeyes Que explotan Chingada ¿Dónde era? Ya perdí Ok Aquí es Aquí es Ok Miren Bajamos aquí No vaya a salir Nadie por aquí Ahorita Porque puta madre Ok Señores Miren Esta fue Aquí empecé A escarbar Todo esto Aquí Todo eso Estaba lleno De lava Todo esto Todo esto Estaba lleno De lava Ahí están Diamantes Oro Esa madre Creo que se llama Iron Si estoy seguro Y aquí tenemos Más diamantes Esa cosa roja Aquí hay un montón De lava Aquí encontré Carbón O no sé Aquí encontré Más cosas Esa roja Oro Esta cosita azul Y aquí encontré Y aquí me hace falta Escarbar Todavía Ay Viendo Que explota No mames Güey Ah Vente Vete Ah 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 Por que no vienes Puto Te voy a matar Vas a ver Ven para acá Puto Ven Tengas miedo, cabrón Ajá, lo maté, lo maté, lo maté Muere, perro Pues sí, mi gente, vamos a arrancar Todo esto, bueno, vamos a arrancar lo más importante Que es el oro Oro Esta madre El iron Ay, güey Ay, güey No me voy a ir a caer ahí Porque puta madre, güey Ok, vamos a escarbar esto Lo más importante es el iron Aquí hay más El iron, aquí hay más No, 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 no Puta madre No, qué pendejo soy Ok Puta madre Estoy echando a perder todo, güey Ok Huevo Ese yo no lo voy a rascar porque sé que se va a caer Aquí vamos a Arrancar el iron Y ok Esta piedra Me dijeron que se llama Oxiriana O no sé qué pedo Y cómo chingados la arranco, señores No la puedo Arrancar Con nada O no sé Estoy muy pollo O qué pedo Con qué se arranca Aquí seguimos buscando Iron Más iron 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 Y Esto Esto ahorita lo voy a Voy a arrancar este Este Diamantitos A ver si me aviento Unas Unas armitas De diamante Uy, miren Qué bonito Iron Iron Voy a seguir escarbando Por allá, señores A ver qué encontramos Pero A ver qué les parece Aquí encontré más de esa Oxiriana O sepa la madre Cómo se llama Aquí encontramos esto Redstone Y Vámonos Uy, aquí encontré más Vamos a salirnos de aquí Vamos a cortar estos diamantes De aquí Y encontrámoslo otra vez Oh, miren Hay otro aquí Escondidito Uy, uu Qué bueno Qué bueno El oro Pues ahorita me lo voy a llevar También chingue su madre Oh, miren Miren Ese no lo había yo visto Aquí hay Diamantes Otros diamantes Uh, uh Más diamantes Para Tum, tum Ojalá y no me maten Ahorita yéndome Para arriba Que puta madre Ok Aquí ya no hay nada Ya no hay nada Ya no hay nada Ok Pues esta es la super Oigan, señores Por favor Díganme Cómo arranco esta piedra O qué pedo Hay un chingo de lava Ahí No sé qué hacer Que me voy a llevar Este redstone De aquí Lo voy a llevar Ya después vendré Por todo esto Voy a rellenar Todo esto Con velitas Para que quede Bien chingón Y a ver Qué onda Y aquí ya me enseñaron Cómo hacer esto FN F3 Y aquí dice Ay chingón Se me olvidaron Qué pedo Se me olvidó Qué pedo La F Es la 1 O la Y Es la 12 La capa Ya ni me acuerdo Pero ahí si me pueden Recordar En la cajita De comentarios Estaría yo Súper agradecido Para volver A saber Qué pedo XYZF No sé Ni qué pedo Pero anyways Vamos a regresar El spawn El spawn Aquí tengo otra cajita Con pura piedra Vamos a regresar Allá arriba Ah no 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 Quítate Chingas A tu puta madre Güey Puta madre Güey Y lo primero Que dije Nada más falta Que me maten Jú Tu chingada Madre Güey Por favor Diamante Sigan ahí No mames Güey Yo no entiendo Por qué siguen Apareciendo Si hay luz Cabrón Chingada madre Al La Verde Diamantes Lo importante Son diamantes Por lo menos Encontré Mi esposa A ver Puta Man Opsi Vamos a dejar Piedra 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 Y Vamos a ver Chinga Y el otro Pico Que veo Por aquí Ah no Ni pedo Vámonos de aquí Que me salga Otro pinche Pito Volador Amén Güey Pues como ven Señores Todo el avance Que llevo Ahora que me Recomiendan Hacer Sigo Escarbando Sigo buscando Por minerales Lo que si me gustaría Encontrarme Es una Pinche Vaca Señores Quiero una Vaca Pero No Sé Donde Encontrarla O como Puedo hacer Un He estado Viendo Que hacen Cosas Para que Aparezcan Los animales En una Cosita Como en una Caja Pero No sé Cómo se hace Eso Si alguien Me puede Explicar Oh miren Ya es de noche Vamos a dormir Y este Todo esto Este video Nomás Es para 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 decirles Lo que he Hecho En minecraft Voy bien Voy mal Voy a poner A hacer Mi iron Para que Haga yo Mis herramientas Aquí Voy a guardar Mis diamantes El oro También lo voy a Guardar Y como pueden ver Aquí encontré Calabazas Esta cosa De cactus Green Para que Sirve Raza También Échame la mano La mano No sé Ni que Pedo En el Siguiente Video Voy a Matar A todos Los animales Que tengo Y voy a Bueno No les voy a Contar nada Aquí Como pueden ver Ya no tenemos Nada En nuestra Granja Aquí están Todos nuestros Marranos Y vamos a ver La El gallinero Para ver Cuantos huevos Tenemos Lo que si Quiero encontrar Es Una pinche Vaca Vaca Señores Échame la mano Como las encuentro Miren aquí Un montón de huevos Vamos a ver Cuantos nos dan Total 16 huevos Y aquí Lo único Que hago es Tirar huevos Vale De esos 16 huevos Solamente 2 gallinas Salieron Que mamá Pero ni pedos Señores Para la otra Para el otro Video Ahí veremos Que pecs Díganme Que les pareció El video Que onda Comía esta Pinche Spam Para que salgan Los marranos O las vacas O los pollos Está bien Está mal No ha salido Ni un pinche Animal Y que pedo Con mis arbolitos Ya llevan 4 días Y nada más Creció uno Que mamadas Pues eso es todo Mi gente Ojalá les haya gustado Díganme Que les parece Oh También no se les voy a olvidar A ayudarme A hacer el ¿Cómo se llama? El ese de ¿Cómo les digo? Para las sandías ¿Dónde puedo encontrar Las semillas Para hacer sandías? ¿Me pueden echar la mano? Por favor Déjenme en la cajita De comentarios Uy Tú no puedes dormir Solamente puedes dormir De noche No seas huevón Pues eso es todo Mi gente Su compa Tuntún Ojalá les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Y Déjenme sus comentarios Que piensan De Minecraft Nos vemos Hasta la próxima Su compa Tuntún Adiós